Se ocupa también, se ocupa también un machete, por ejemplo, ¿no? Para poder cortar. Este árbol, les hablaba del nivel friático, ¿no? Entonces, los árboles tienen que hacer estas raíces así, que se llaman gambas, ¿no? Para ayudar al árbol a soportarse. De hecho, las gambas van por allá, ven. O sea, no es solo esto, sino más lejos. Si no hacen esto, tienen que hacer.